Música Me voy no quiero más, seguir aquí Todo el tiempo mío lo perdí Fue tarde, pero me di cuenta Que fue un error quererte a ti Yo sé que es muy difícil para mí Después de tanto tiempo junto a ti Olvidarte, sacarte de mi mente Pero tengo que hacerlo, pues tengo que vivir Si yo nunca te dije una mentira Contigo me porté siempre sutil No en cambio el amor me lo fingías Diciendo que era yo el único en tu vida Me voy no quiero más, seguir aquí Perdona que ahora me comporte así No es mi estilo, pero tengo que hacerlo No solo por mi bien, sino que por el tuyo Música No quiero más, seguir aquí Este año yo vengo distinto Me voy no quiero más, seguir aquí Si yo nunca te mentí siempre me porté sutil Me voy no quiero más, seguir aquí Tumba, tumba mi amor Y se acabó, se acabó Me voy no quiero más, seguir aquí Me voy pa' Camagüey Toriboro Y no quiero más, seguir aquí Vaya que chévere ¡Dale sabor! Música Que va, que va, que va, contigo no quiero nada Que yo no quiero nada Que va, que va, contigo no quiero nada Vaya que va, que va, contigo no quiero nada Que yo no quiero nada Que va, que va, contigo no quiero nada ¡Dale pa' allá! Música Mi mamá me lo decía, que nunca me enamorara Porque a veces las mujeres, con el guillete engañaban Y Anglero me aconsejó, que gozara y que gozara Que buscar una muchacha, que le gustara mi son Para darle sentimiento, y un poquito de corazón Y que nunca me metiera, en camisa de once varas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video